Y estos nuevos idols de grupos de chicos tienen el pelo naturalmente rizado y desearíamos que lo muestren con más frecuencia. Dado que los idols generalmente se ven con cabello lacio, se les perdonará por asumir que todos tienen mechones naturalmente lisos. Sin embargo, la verdad es que el cabello de varios artistas de K-Pop es naturalmente rizado. Tomen estas 10 estrellas de grupos de chicos, por ejemplo, que definitivamente necesitan lucir sus hermosos rizos naturales con más frecuencia. 1. Mark Density De vuelta en un video promocional en 2019 para SuperM, Kai de EXO reveló que la marca de NCT en secreto tiene el pelo rizado natural. Después de ver el cabello de Mark en su estado natural, Kai le dijo a los fanáticos que se ve realmente bien. 2. DK de Seventeen Gracias a las fotos previas del debut, los fans de Seventeen descubrieron una vez que el cabello natural de DK es rizado. Joshua luego confirmó este hecho en un episodio de Idol Room donde rapeó Tienes el pelo rizado en una batalla con DK. 3. Banshan de Stray Kids Banshan de Stray Kids ha sido abierto sobre su cabello rizado desde antes de que el grupo debutara. En Domestic Banana, una canción de EP de 3 Day de Triracha en 2017, dijo a los oyentes Hoy es demasiado húmedo, mi tipo de día menos favorito. Mi cabello rizado natural se encrespa mucho, sí. 4. Jungyun Epifen Los fanáticos de Epifen aún no han visto el cabello rizado natural de Jungyun desde el debut del grupo, pero definitivamente existe. Lamentablemente, en la presentación del debut del grupo, Jungyun reveló que se alisa el cabello porque no le gusta cómo se ve rizado. 5. Hyunjai de The Voice En pasadas transmisiones en vivo, Hyunjai de The Voice bromeó diciendo que alguien le hizo la permanente mientras dormía. En realidad es naturalmente rizado, aunque los fanáticos rara vez lo ven de esa manera. 6. Yuto de Pentagón Se dice que el cabello natural de Yuto de Pentagón tiene rizos muy apretados, pero una vez reveló que recibió tratamiento de alisado reguladores porque no le gusta cómo se ve. 7. Raben de Onius Raben de Onius describió una vez que su cabello rizado parecía un caniche. También agregó que en realidad es difícil seguir recto, pero a los fanáticos no les importa que se salte esa molestia de vez en cuando. 8. Jungyun de On and Off Es posible que conozcas a Jungyun de On and Off por el largo look de su cabello de cortina, con flequillo de cubierta, su rostro a principios de este año. Sin embargo, recientemente confesó que su cabello solía ser rizado. 9. Elde Infinite En un letrero de un fan hace años, Elde Infinite le dijo a un fan que el único artículo que debe tener en su auto en todo momento es un cepillo o un peine. ¿Por qué? Debido a que su cabello es tan rizado naturalmente, tiene que cepillarlo con frecuencia para mantenerlo dócil. 10. La verdad es que su cabello es tan rizado naturalmente, tiene que cepillarlo con frecuencia para mantenerlo.